TIPU SOMO TUKUKAN KUSAU NIEL TARANGINTU TEMUKU WARIA PETU ELLU MEKEI FUTAKIE KUTAN LONKOTI PULONKOLELU MUNICIPALIDAD MEU NIEN MU FILLANTU QUE WAN TACHE KUSAU KEYEM TIN MUNICIPALIDAD WIRINTU CUITA NIEN NUAM CHE FENDEKELU WESHAKELU TACHE RUPAKEYEM CHE FEITAPU CHE FENDEKELU TUKUKAN AYILA INGUN NI TRIPAYAL FEITIMEO WELU AYILA INGUN NI FENDEMEAL FEITAMEO NIENGUN NI YELLAL NI YAL KAKULIN NI PURRUKAMEO EFEIPINGUN FEIMEO MAI RUPALANTU SEU MAPETU KINTUME KEINGUN TACHEU NI MULLEAL FEITAPU SOMO VLEIKIÑA AS CHEU KUSAUAMENU PUERTO SECO PINGEI KASIL TREN MULLEL TEMUKU WARIA queremos poner a disposición de las personas que ejercen el comercio ilegal en el centro de la ciudad este espacio este espacio que está acondicionado con techo con baños y que permite mucho mayor dignidad imagínense ustedes que las personas que están en la calle se mojan, llueven, pasan frío y la pregunta es dónde van al baño entonces eso es lo que hoy día aquí estamos resolviendo y queremos poner a disposición este espacio durante todo el día y durante la noche lo van a utilizar los originales de alguna forma que son las camionetas que vienen a comercializar sus productos en el proceso nocturno de nuestra Feria Pinto FETA CHEAS MULLEITEMUKU WARIA WELU TAPADRELAS CASA UY TUCUNIEI RUPAYA FITA FEITAPU TUCUNKANKELU TAPFEIENGU FILKELOFMEURK PAIENGU Mira nosotros como municipio y como administrador de esta instalación que es nuestro Puerto Seco y en conversación con los hortaliceros quienes son los que tienen hoy día el comodato de este lugar estamos de acuerdo en ofrecer a la hortalicera el Puerto Seco desde las 9 de la mañana a las 17 horas esta es una instalación que permite tener estacionamiento, hay baños, hay comedor hay incluso una cámara de frío que también la podríamos facilitar y no me cae ninguna duda que aquí estarían en un lugar mucho más digno que estar en la calle Es importante que consideremos que estamos en medio de una pandemia que esta es una muy buena oferta, es una oferta extraordinaria que viene a mostrar la disposición de las autoridades por solucionar un problema que lleva mucho tiempo, por eso aquí hay un llamado a la reflexión a que se consideren estas instalaciones realmente pueden cambiar la vida ya cualquier temuquense, cualquier hortalicera, cualquier productor campesino de cualquier parte de la región quisiera un ofrecimiento como este Lo primero que queremos nosotros como Seremia de la Mujer y la Equidad de Género es la dignidad de ellas, pero también tenemos que velar porque ellas no sigan sufriendo ningún tipo de maltrato El presidente Sebastián Piñera ha dicho tolerancia cero a la violencia de una mujer y es por eso que nosotros como Seremia de la Mujer y la Equidad de Género estamos integrando esta mesa de mediación, las mujeres no pueden seguir hay mucha mujer adulta mayor, por ejemplo, en que no pueden seguir en un lugar en las condiciones que han estado por tanto y tanto tiempo ¿Anquén guaría padre las casas ni él? Llegué feria pintom lele, tarrumé y ma cuméi tanyi, que saúlme al engu pi tipu Lonkolelu ti temuco guaria Feulata esperai a ingun tanyi chem ni pi a el tipu tuku kán somos fel Alli fue le engu afi haiti, que guanzungo rangil te mucu guaria meo Gracias.